Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Ajá, que nadie se quede dormido, estamos en Animaleando y en esta edición estaremos buscando tu opinión para ver si estás de acuerdo o no con que las mascotas duerman en nuestra cama Ok, ok, es posible que sí, que todos estemos de acuerdo, pero evaluemos posibles riesgos para la salud de los humanos si dormimos con mascotas, según pudimos confirmar, depende mucho de la higiene que le tengas a los animales con los que duermes por lo general, el mayor riesgo es de alergias o infecciones asociadas a arañazos o mordeduras y otras ocasionadas por pulgas, por ejemplo, por eso es muy importante la higiene, así que a bañarse Ajá, se fijaron muy bien, le pusieron hasta traje de baño a esta perrita Pero aquí en Animaleando, más adelante continuaremos buscando curiosidades sobre esto de dormir o no con nuestras mascotas en la cama Pero ha llegado el momento de jugar Animaleando, así que rueda el primer video Presten mucha atención a este video para ver si ustedes están atentos La niña duerme mientras estos cachorros la acompañan Pero pasa algo alrededor, atentos Y les tengo la pregunta ya, que responderemos de inmediato A ver, había un perro adulto cerca Hmm, vamos a verlo La respuesta es sí, y aquí se la mostramos ¿Lo ven? Estaba muy escondido, pero ahí está, ahí lo vemos Bueno amigos animaleros, seguimos con el tema de hoy Podemos o no dormir con nuestras mascotas en la cama A ver, toquemos el punto de si eso influye en nuestros sueños Pues investigando, dimos con algunos puntos que pudiesen apuntar con que no se puede Ronquidos Patadas Olores Se hizo un estudio científico a 23 mil personas Y un 53% aseguró que sí se veían afectados por estas razones Pero hay algunos casos que si no duermes con ellos, igual llegan y te despiertan Bueno amigos animaleros, con esto no se puede hacer nada Pero como aquí en animaleando, sí estamos despiertos Y ustedes ya están entrenados con esto de jugar a la memoria Vamos a ver el próximo video Aquí vamos a despertar, es hora de despertar Y ustedes que están en casa, estén atentos a lo que está pasando en este video Porque les tengo la pregunta ¿Cuántos cojines hay en la habitación? ¿Cuántos cojines? Sí, ¿cuántos cojines hay? Vamos a contarlos, aquí vemos uno y aquí está otro Dos cojines Dos cojines y muchas mascotas encantadas de dormir en las camas de sus dueños Como siempre buscamos información científica Y conocimos que los efectos de dormir con mascotas pueden ser positivos Lo importante recalcar es que la higiene es vital Al igual que conocer la conducta de la mascota para no reforzarle malos hábitos Así que ya lo saben, amen a sus mascotas y que sus días estén llenos de alegría Soy Davidson Álvarez y los veo en un próximo Animaleando